Shua, 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 shua Chagua, sobrino Llegaste tú, el día menos pensado No comprendí cómo sucedió Como el café, soy adicto a tus besos 15 de abril, el día en que todo cambió Amor, no te alejes de mí Mi corazón, no lo va a resistir Amor, no te alejes de mí Mi corazón, no lo va a resistir Watusi Jr. Chicos, Wayansan y Citroën Gainer Godoy, Baker, Exxon Jr., Antonio Castro Que sin ti nada es igual Es como no respirar Cuando siento que no estás conmigo, amor Conmigo, amor Que sin ti nada es igual Es como no respirar Cuando siento que no estás Conmigo, amor Conmigo, amor Amor, no te alejes de mí Mi corazón, no lo va a resistir Amor, no te alejes de mí Mi corazón, no lo va a resistir Alberto, sobrino y el Jorvis Papu de arte y Ricky Flow Leonard diriarte Juan diriarte Miki, Miki, best you know Quiero besarte Sentirte la ropa, quitarte parte por parte Dime si te atreves Yo sé que tú te atreves Quiero besarte Sentirte la ropa, quitarte parte por parte Dime si te atreves Yo sé que tú te atreves Quiero besarte Sentirte la ropa, quitarte parte por parte Dime si te atreves Yo sé que tú te atreves Quiero besarte Sentirte la ropa, quitarte parte por parte Dime si te atreves Yo sé que tú te atreves Amor, no te alejes de mí Mi corazón, no lo va a resistir Que sin ti nada es igual Es como no respirar Cuando siento que no estás conmigo Amor Quiero besarte Sentirte la ropa, quitarte parte por parte Dime si te atreves Yo sé que tú te atreves Yo sé que tú te atreves Quiero besarte Quiero besarte Sentirte la ropa, quitarte parte por parte Dime si te atreves Yo sé que tú te atreves Quiero besarte Dime si te atreves Dime si te atreves Yo sé que tú te atreves Quiero besarte Quiero besarte Quiero besarte Quiero besarte